La mattina, mi son alzato, bella ciao, bella ciao La mattina, mi son alzato, y he encontrado el embarazo O partigiano, porta mi vida O bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao O partigiano, porta mi vida Y mi centro fin Bienvenidos y bienvenidas al Trotamundos Político de esta semana En el cual vamos a hablar, como lo habrán entendido De la historia mínima de un himno de lucha universal De esta canción que se llama Bella Ciao, de origen italiano Y en este virulento, pandémico, difícil 2020 Y debido a la cuarentena por el coronavirus Las y los italianos celebraron en casa Su principal fiesta nacional el 25 de abril Día de la liberación del nazifascismo Y aniversario de la resistencia partisano Fue una jornada de memoria 75 años atrás en el tiempo Sobre el fin de una dictadura Y la lucha de los combatientes antifascistas Desde los balcones, redes sociales Miles entonaron una canción que se llama Bella Ciao Violinistas, guitarristas, desde las azoteas Incluso en plazas semivacías Les acompañaron Con notas melancólicas Y a la vez portadoras de cambios y resurgimientos posibles Fuera de Italia, cada vez más gente En decenas de países Reconoce la melodía de Bella Ciao O recuerda su letra En su propio idioma o en italiano Posiblemente tenga hoy la misma popularidad Que piezas míticas como O Sole Mío Nel Blu di Pinto di Blu Comúnmente conocida como Volare Aquí en México oíamos a diario Bella Ciao En el programa del periodista Julio Hernández Julio Astillero Como un soundtrack de crítica y rebeldía La canción tiene una larga tradición internacionalista Y en la última década ha sido el himno De innumerables protestas y movimientos De Chile, con las marchas contra Piñera y la desigualdad Al campamento de Parque Getzi en Turquía Con el Contra el Dogan Con el movimiento Cupay Wall Street de 2011 Hasta los caracoles zapatistas en Chiapas La han cantado Los indignados en Madrid Del movimiento feminista De los plantones de Nuit de Bout en París A los funerales de los caricaturistas de Charlie Hebdo En fin, también las combatientes kurdas En el norte de Siria Las protestas de este año en Irak Y las iniciativas de Fridays for Future Sobre el cambio climático Han utilizado este canto de Bella Ciao Hace un par de años Tom Waits hizo un cover de Bella Ciao Incluido en un álbum de canciones de protesta Songs for Resistance 1942-2018 Y en 1983 Mercedes Sosa La interpretó en un histórico concierto en Milán En 2008 Una conocida productora de bebidas chatarras Utilizó la canción para sus spots televisivos En México Y un grupo de activistas italianos Indignados Promovió una petición Suscrita por el Nobel de la Literatura de Dario Faux Que en paz descanse Y Rosario y Barra de Piedra Entre otros Contra la apropiación de un patrimonio inmaterial De los pueblos Altamente simbólico Y por su uso Por puro lucro El éxito que ha tenido la serie española La Casa de Papel En la que el profesor Berlín O Palermo Y otros personajes Suelen cantarla En los momentos más líricos Y antisistémicos De la trama Solo explica el reciente revival De la canción El camino de Bella Ciao Ha sido muy largo Y va más allá De los ciclos televisivos O las modas musicales Finalmente No tiene que ver Con robos y series Y con publicidad Ni con ventas Sino con luchas libertarias Y combate a la injusticia Entonces ¿Cuál es el origen De esta canción? ¿Cómo llegó a ser un himno Que inspira luchadores sociales Manifestantes Revolucionarios del mundo? Para responder Hay que volver un poco más a Italia A la historia Del fin de una guerra En julio del 43 1943 Desde el norte de África Las fuerzas angloamericanas Comenzaron la invasión de Sicilia Esto aceleró la destitución Del dictador Benito Mussolini La huida del rey Vittorio Emanuel III Y la firma de un armisticio Con los aliados Entonces El régimen fascista Cayó en el sur Sin embargo En el norte Mussolini Creó la república social italiana O república de Saló Apoyado por la Alemania nazi Esto provocó El surgimiento De la resistencia De las y los partizanos Reunidos en los comités De liberación nacional La lucha De miles de antifascistas De diferentes extracciones Políticas y sociales En el centro Y norte del país Logró Por fin El 25 de abril De 1945 Derrocar El régimen de Mussolini El cual acabó Fusilado y colgado En la plaza Loreto De Milán Entonces Las brigadas De partizanos Cantaban canciones Para la moral De las tropas Y un aspecto curioso Es que según Algunos historiadores Las brigadas De partizanos Durante la resistencia No habrían cantado Bella Ciao Pero Las versiones Más acreditadas En cambio Nos dicen Que si se cantaba Incluso antes de la guerra A veces con letras Distintas Y dependiendo De la zona Del país Sin embargo Baladas como Silva el Viento Fisca el Vento Derivada De la canción popular Rusa Katyusha O la obrerista Y socialista Bandera Roja Bandera Rosa Eran más populares Y políticamente Ligadas a las izquierdas El movimiento Partizano Fue bastante diverso En su interior Juntando a liberales Demócratas cristianos Comunistas Socialistas Así como personas De muchas regiones Por lo que No todos los combatientes Se identificaban Con un solo canto La letra De Bella Ciao De hecho No alude a una revolución O a la lucha De clases en sí Sino a una lucha Contra el invasor Al amor A la muerte Habla del anhelo Por la libertad Por el cual El partizano Llega a dar la vida Así que predomina La imagen Del martirio Y del sacrificio Sobre esto El historiador italiano Alessandro Portelli Sostiene que En realidad La figura del partizano No era La de un mártir Que se sacrificaba Según una idea Algo cristiana Sino La de un combatiente Dentro de una lucha armada Frente a enemigos Nazi-fascistas Que hacían represalias Y ejecuciones Masivas Contra la población civil La Bella Ciao Que conocemos hoy Viene de la tradición oral Del canto épico Narrativo De origen medieval Y de baladas populares Italianas Como Flor de tumba Fior di tomba Y la bebida sonnífera La bebanda sonnífera También tiene la influencia De las rimas infantiles Que son muy fáciles de recordar Reiterativas Y son para batir las palmas Una en especial De nombre Mi abuelita es viejitita La nonna La mía nonna Es muy parecida Por la melodía Y en el Chao 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 Que se repite Después de la guerra Bella Ciao Fue ganando fama Primeramente a nivel internacional Gracias a la Federación Mundial De la Juventud Democrática Una organización antifascista Y comunista Que desde su primer festival En Praga En 47 En 1947 Cada dos años Iba reuniendo A centenares de militantes De Europa Oriental Ahí escuchaban Y traducían esta canción Que los partisanos italianos Entonaban en cada edición En el oeste Se difundió un poco más tarde Por los migrantes italianos Tuvo su difusión en Francia En la versión del cantautor Italo-francés Yves Montand Y una traducción al español Por Adolfo Seldran Cuya adaptación Fue censurada Por el franquismo En Italia Después de la reconstrucción Postbélica La dinámica política Apostaba A cierto ecumenismo Entre los partidos A gobiernos De unidad nacional Así a principios De los 60 Ben Lachau Fue elegida Como emblema De la resistencia Y de la reconciliación Entre quienes Habían combatido Al fascismo Pronto llegaron Las grabaciones Y los discos La canción Entró en la cartelera De festivales musicales En Milán Y en Espoleto Así como En las marchas estudiantiles Del 68 Del movimiento Estudiantil Y cantautores Comprometidos Políticamente Como Giorgio Gaber Fabrizio de André También la adoptaron En su repertorio El 14 de mayo De 1984 En Roma Se realiza Un inmenso Cortejo fúnebre Es el día Del funeral De Enrico Berlinguer Histórico líder Del partido Comunista italiano Bellacciao resuena Para su despedida Reforzando Esta asociación De la canción Con la izquierda Y el partido Comunista En el país Tras la caída Del muro de Berlín En 1989 Y la transformación De los partidos Comunistas europeos La suerte De este canto Se ha enfrentado Con un campo Intrecado De disputa política En Italia Sobre todo E incluso De instrumentalizaciones Por un lado Están quienes La ven como Símbolo Apartidista Del antifascismo Y la lucha social Como viene siendo Un poco en el exterior Y por otro Están quienes En cambio Desde posiciones Revisionistas Sobre el alcance De la misma Resistencia Partisana La ven como Bandera solo De un sector De la izquierda Y preferirían Desterrarla de la historia Y cantar tan solo El himno nacional Una mattina Portami via Oh bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao 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 Partigiano Portami via Che mi sento Di morir E se io muoio Da partigiano Oh bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao 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 E se io muoio Da partigiano Tu mi devi Seppellir E seppellir La su montagna Sotto l'ombra Di un bel fior Tutte le genti Che passeranno Oh bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao 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 Tutte le genti Che passeranno Ti diranno Che bel fior E questo è il fiore Del partigiano Oh bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao 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 E questo è il fiore Del partigiano Morto per la libertà E questo è il fiore Del partigiano Morto per la libertà Lejos di Italia Con il passo del tempo E per la libertà E per la libertà Bellacciao ha tomato la vita propria Ha sido traducida a más de 40 idiomas Siendo una canción de rebeldia Ante los agravios Y la opresión Se ha vuelto un himno internacional Que vincula idealmente A las mujeres Y los hombres Que en cada rincón de la tierra Combaten por un mundo Más libre Justo y digno Para todos Y todas Con esto me despido Del Totamundo Es Político Y nos vemos A la prossima Muchas gracias A la prossima 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 A la prossima